Bueno, estamos con Aníbal Pereira, ex intendente de Rocha. Aníbal, recién vamos llegando por Chuy, luego de una recorrida larga y que bueno, todavía continúa. Todavía nos quedan varias localidades. Entonces, venimos retrasados por lo que fue toda la recorrida de las localidades. El tiempo en cada uno de los lugares. Entonces, fue capaz que una recorrida es diferente de una elección. Estuvimos más tiempo en circuito. En Las Cano tuvimos un tiempo importante conversando con el ex intendente de Artigas Barrios. Son de esos encuentros gratos que tenemos en estas recorridas cuando recorremos todo el departamento. Y ahora nos quedan varias localidades todavía. ¿Qué pudiste rescatar de esta jornada electoral? Bueno, en primer lugar, en una jornada con la importancia que tiene la misma en cuanto a que los ciudadanos hoy están legislando, estamos legislando. En pocos países del mundo puede darse una circunstancia de esta, donde en grandes temas de la nación, los uruguayos y uruguayas puedan, en este caso nosotros, los ciudadanos uruguayos, podamos estar resolviendo en temas donde la democracia directa, digamos, cuando la democracia representativa toma decisiones y hay mecanismo para tratar de decir, bueno, queremos participar en este tema, no, no es una cuestión menor, ¿no? Por lo tanto, aquello de que fortalece el funcionamiento de una sociedad, de una nación. Ya que tocas este tema, Alex Jumpierre decía hoy más temprano que capaz que, bueno, si bien es cierto, es un mecanismo democrático el que este referéndum, también quizás por ahí existían, digamos, los representantes legislativos, los diputados, los senadores, que serían quienes tendrían que encargarse de legislar y ya que ha habido una acción democrática previa, o sea, ¿están de acuerdo con esto? Yo creo que ningún ciudadano, y mucho menos un gobernante, puede buscarle el pelo al huevo en el entendido de que cuando hay ámbitos de mayor contundencia democrática, son más sólidos, que no quiere decir que la democracia representativa no sea sólida, quiere decir que en este caso hay un componente tremendamente importante y la ciudadanía directamente opina sobre un caso, nada más ni nada menos, que en una ley que fue aprobada en los 90 días, que no tuvo conocimiento, y que tiene una contradicción con lo que se consideró y se aprobó en el Parlamento, con lo que dijeron los gobernantes actuales como programa de gobierno, ¿verdad? Hay temas centrales que tuvieron la consideración, por ejemplo, el aumento de los combustibles, la economía, todo lo contrario, lo que está pasando a lo que nos dijeron los gobernantes antes de ser gobernantes, que iba a pasar. Bien, yo te hago una consulta, y tomando en cuenta que ya salimos de la veda, ya podemos hablar libremente sobre el sí o sobre el no, entonces, la campaña, ¿no crees tú que por ahí se salió del eje que era la información y se desinformó mucho más a la población? Mira, yo, obviamente, te voy a dar mi perspectiva, fue una campaña larga, obviamente, porque esto tuvo dos etapas. La primera, ¿por qué votamos hoy los uruguayos? Porque hubo una recolección de firma. Porque hubo una recolección de firma que se hizo en el medio de una pandemia, con una desinformación tremenda. No se olvida que hasta hace dos meses o tres, el 60% de la población manifestaba desconocer los aspectos que estaban a plebiscitar el día de hoy. Quiere decir que la última etapa, donde hubo mayor intercambio, sobre todo en los debates, mayor información, y se continuó en la conversación, nosotros apelamos en estos dos años hablar con los vecinos para la recolección de firma y posteriormente seguimos en el puerta a puerta informando objetivamente lo que estaba a consideración para la elección. Se transformó igual en una discusión partidaria, ¿no?, de la oposición contra la coalición y por ahí al vecino, como dices tú, le faltó más información. No necesariamente, porque hubo, esta campaña también tuvo componentes donde integrantes de la coalición que apoyaron en electo al gobierno en elecciones anteriores, en varios lugares, en el CHUI fue uno de ellos, acompañaron en sí, no siendo frente a plebiscos. Por lo tanto, la polarización que planteó el gobierno, Frente Amplio y PIT-CNT contra el gobierno, no es así, no es lineal, no fue así. Porque ya lo estamos viendo en muchos circuitos de nuestro departamento, donde si tú lo puedes poner como elemento, digamos, comparativo, que no se puede comparar, las últimas elecciones departamentales con la actual no tienen nada que ver. O sea, hay mucha gente que no votó al Centro Amplio y que está votando sí. Bien, ¿qué sensación te deja esta jornada electoral? ¿Gana el sí, gana el no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, mientras estamos haciendo la nota, estoy escuchando con mi oído derecho el boca de urna que se acaba de dar primero, el sí con una leve ventaja sobre el no, pero una paridad y un cierre muy cerrado, ¿no? Ajá. Y que en definitiva, esto ya es una patriada, es una hazaña de todo punto de vista, porque si tú comparas los minutos de televisión, los minutos de propaganda, él no dio pocos argumentos y mucho ruido. Habrá que esperar entonces lo que diga la Corte Electoral. Y el ejemplo más claro es que muchos debates se levantaron en los últimos días, ¿no? Ajá. Y habrá que esperar lo que dice la Corte Electoral, bueno, en la definición que se dé en las próximas horas. Después del resultado, para seguir trabajando, sea cual sea el resultado, y todos somos vecinos nuevamente, ¿no? Y me dirás, yo creo que una de las grandes respuestas que dio la ciudadanía en estas últimas horas es... Lo que es la respuesta de la gente, que contradice, porque lo que está claro, los que están más cómodos y mal a la altura, son los que tiran a algunos petardos para que se arme ruido. Es así. Ayer, por ejemplo, el mensaje del director de Convivencia del Ministerio del Interior no tuvo la altura del rol que le compete como tal, generando en sus redes sociales comentarios de confrontación. Tiene un rol, nada más ni nada menos, que dar pautas de la convivencia. Entonces, el pueblo uruguayo nos da una gran lesión en estas jornadas. Porque hoy está claro, con un final, como está, digamos, cabeza a cabeza, demuestra claramente que en un proceso totalmente desigual. Yo no recuerdo en este país un presidente haciendo campaña, como hizo hasta el día de la vera. Hoy, votando, el presidente hizo campaña. Ningún presidente en la historia del país. Ninguno. Y con todos esos elementos, más con la popularidad que tiene el presidente. Entonces, todo esto significa que el pueblo, a la hora de la hora, vota con la libertad verdadera, no con la libertad que a ellos no nos quieren inventar. Por lo tanto, y mañana, ya ahora, después de las elecciones, somos todos vecinos. Y seguir peleando por los grandes problemas de la sociedad, con una mirada de vecino. ¿Qué quiere decir? Que los vecinos siempre nos tenemos que cuidar. El bocador, nada lo escuchaste, Anchuí. Sí, los resultados oficiales, ¿llegarás a Rocha? O capaz que te agarren el camino. Yo creo que no hay una cábala de un día de elecciones. Entonces voy a seguir rompiéndolas. Yo qué sé. No me agarre la ruta. Vamos a estar un rato más acá, porque en definitiva es importante esta recorrida, porque estamos con los verdaderos constructores de esta jornada. Hoy estuvimos con delegados de mesa, de las dos opciones, que nos sacamos fotos con integrantes, que es eso lo más rico de este país, lo tenemos que cuidar. Con los integrantes de la mesa, con los custodias, ¿no? Y con la gente que es la que construye esta jornada. Entonces, es un día que tenemos que, por sobre todas las cosas, celebrar esta cosa. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.